En el interior insular, allí donde la selva de Mangle parece más impenetrable, se abren en la roca profundas cavernas que comunican con el mar. Estos cenotes ocultos, mundos insospechados en los que el tiempo parece haberse detenido, son el hogar de una de las criaturas más fascinantes y desconocidas del manglar cubano, los peces ciegos del género cubanichis. Apenas se sabe nada de ellos. Su mundo de perpetua oscuridad les ha robado sus pigmentos y su visión con el paso lento de los milenios. Ahora son sombras blancas en un universo negro. Reliquias de un ancestro marino y nocturno, que dotado de riñones, pudo vencer los cambios osmóticos de un agua cada vez más dulce, y se aventuró a explorar estas cavernas inundadas. Impulsados por elegantes ondulaciones de sus aletas continuas del dorso y del vientre, estos cubanichis nadan con la tranquilidad de saberse en un mundo exclusivo, en el que no tienen predadores, buscando las señales sensoriales que detecten alguno de los camarones de agua dulce de los que se alimentan. En la actualidad se conocen cuatro especies de peces ciegos cubanos, pero la ciencia aún no los ha estudiado en profundidad. ¿Cómo pudieron adaptarse a los cambios radicales de dos mundos tan opuestos como las cavernas de aguas dulces y oscuras y el luminoso mundo recifal? ¿Quién fue aquel pionero de los corales que emprendió la aventura evolutiva que dio origen a estos fantasmas de los cenotes cubanos? Como tantas otras preguntas, las respuestas aún permanecen ocultas, escondidas en el laberinto desconocido del impenetrable manglar. Todos los años las lluvias estacionales inundan la ciénaga de Zapata. Las lagunas interiores se multiplican y las aves llegan para anidar, uniéndose a las locales las especies migratorias. Esta es una época de abundancia y el manglar parece cobrar movimiento por el trasiego de las distintas especies en busca de alimento. Zunzunes y oropéndolas vuelan entre las flores en busca de néctar e insectos, mientras en las áreas abiertas de reciente inundación se produce una explosión de vida. Millones de pequeños invertebrados proliferan entre la vegetación flotante. Las larvas atraen a los peces y estos a garcillas, garcetas, cormoranes y cigüeñas. Con las lluvias millones de mosquitos se desarrollan en el agua, pero gran parte de ellos no llegará a adulto, atrapados por los especialistas en andar sobre nenúfares y plantas acuáticas. Los largos dedos de las jacanas les permiten llegar allí donde haya alguna planta flotante. Ligeras y precisas levantan la vegetación y atrapan a los invertebrados que se esconden bajo ella. También el calamoncillo americano utiliza la misma técnica, aunque en este caso, en vez de invertebrados, va a encontrar una sorpresa. Con el aumento de peces disponibles, los cormoranes orejudos se preparan para criar. Estos cormoranes suelen ser migratorios, pero la subespecie Floridanus, que habita el sur de Florida y el archipiélago cubano, se ha hecho sedentaria, tal vez por la constante abundancia que ofrecen los manglares. En la época de cría, los cormoranes orejudos se juntan en colonias que pueden congregar a miles de parejas y hacen sus nidos en tierra o en las ramas de los distintos árboles de la ciénaga. La elección de las parejas y la concentración de cormoranes en las áreas elegidas para construir los nidos acarrean algunas riñas entre vecinos, que no pasan de un alborotado aleteo y unos cuantos gritos. En esta ocasión la disputa acaba pronto. El chapoteo ha atraído a sombras oscuras bajo el agua y los cormoranes han aprendido a respetar a los tiburones que se adentran en el estuario. Una sombra aún mayor aparece en las aguas claras. Un manatí recorre las áreas de nueva inundación buscando algas y pastos con los que aplacar su apetito insaciable. Impulsado por sus extremidades posteriores transformadas en una aleta ancha y plana, el manatí avanza escoltado por un permanente ejército de peces que se alimentan con el limo que levanta el mamífero y las algas y parásitos que cubren su cuerpo. Los manatíes deben consumir diariamente materia vegetal equivalente a una décima parte de su peso, es decir, entre 40 y 70 kilos, algo que equivaldría a ingerir más de 200 lechugas diarias. Su incesante actividad alimentaria es buena para el manglar porque mantiene abiertos los canales que de otra forma se colmatarían de vegetación en pocos meses. Estos pacíficos sirenidos pasan su vida en el agua saliendo a respirar periódicamente. Fue en una de estas pausas respiratorias cuando en 1492 Cristóbal Colón los vio, citándolos por primera vez y confundiéndolos con las sirenas descritas por Herodoto. Hoy las sirenas están desapareciendo. La población de las indias occidentales que comprende a estos manatíes cubanos no supera los 2.500 y por desgracia cada año el número disminuye. El mundo del manglar cubano es aún un lugar desconocido que esconde tesoros y descubrimientos biológicos que sorprenderán al mundo. Un paraíso olvidado, custodiado por un infierno intransitable de laberintos cenagosos, miríadas de mosquitos y peligrosos cocodrilos. La complejidad de sus criaturas y el equilibrio de sus ecosistemas permanece aún sin que la ciencia haya podido estudiarlos. Y eso es parte del encanto del manglar cubano, saber que sigue como fue en sus orígenes, impenetrable, solitario, virgen. Es un mundo tan complejo que apenas sabemos nada de él. Y sin embargo toda su fuerza y complejidad, toda su biodiversidad y su riqueza se deben a unas diminutas e intrépidas viajeras que aún hoy, fieles a su espíritu, siguen emprendiendo anónimos viajes y recorren el mar sembrando paraísos.